¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drujos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, un día que todos estabais esperando. Por fin ya analizamos completamente la colección Asesinatos en la Mansión Karloff. Ya hemos terminado una de las primeras partes de este pre-lanzamiento de la colección. Ya muchos habréis podido jugar incluso presentaciones en vuestras tiendas favoritas. Ahora en breve las tendremos también las cartas en Magic Arena. Pero antes de nada vamos a hacer este maravilloso y queridísimo y esperadísimo top 10 mejores cartas de la colección. Antes de haberlas jugado siquiera. O sea, es decir, todo esto es totalmente tirándose a la piscina. O sea, puede salir bien, puede salir mal, probablemente salga mal. Pero es mi top 10 personal. Las 10 cartas que a mí más me han gustado. He estado repasando otra vez todas las cartas de la colección. Y de verdad que es que os lo juro. La colección no está recibiendo muy buenas críticas. La gente cree que es poco poderosa, que sí no es muy buena. Las cartas no están siendo muy valoradas. Error. He estado repasando otra vez toda la colección para hacer este top 10. Y es que habría necesitado hacer un top 20. Porque hay muchísimas cartas que son auténticas joyitas buenísimas, excepcionales. Vamos a ir a por ello. Lo primero de todo vamos a comenzar con el puesto número 10. En el cual coloco a la hélice de relámpagos. Esta reedición. Bien podría haber colocado aquí también el trofeo de la asesina. Otra reedición excepcional de coste 2 instantáneo. Pero bueno, me he decantado por la hélice de relámpagos porque creo que en estándar es más relevante. Va a haber más juego y va a haber más juego en más tipos de mazos. Así que comenzamos bastante fuerte con una carta tan importante como es la hélice de relámpagos. Que siempre ha estado presente en múltiples mazos, en todos los formatos prácticamente podríamos decir. Una carta muy muy destacada y que bueno, pues juntó dos mundos. Juntó el mundo del color rojo con sus 3 daños y juntó el mundo del color blanco con sus 3 vidas ganadas. Una carta excepcional que ya digo bien podría haber sustituido con trofeo de la asesina. Que era un instantáneo muy parecido de colores negro-verde y también costaba dos. Muy bueno y bueno, pues al final se ha quedado fuera. Pero como os digo, es que podría haber hecho un top 20 perfectamente con esta colección. De 20 cartas que son buenísimas. Y ya veréis como al final vais a decir, joder, en el top 10 te has dejado fuera esta y te has dejado fuera esta otra. Es que no caben, pero vais a ver que las que he puesto se pueden justificar como que realmente son muy buenas. Vamos a por el puesto número 9. Número 9, he colocado la heroína del Distrito Décimo. Digamos la figura del destino de esta colección. Otra figura del destino más que añadir al repertorio de criaturas tipo figura del destino. Es decir, criaturas que van creciendo en función de ciertas condiciones que te exigen. Que normalmente son pagar maná y algo más. En este caso es pagar maná y recabar pruebas. Y que además te piden haber pasado por la fase anterior. Vamos, cuando salió la figura del destino, originalmente fue el primer Pokémon que tuvimos en Magic. Ya ha habido unos cuantos y este es otro nuevo Pokémon. Normalmente te piden únicamente maná y haber pasado por la evolución previa. Pues aquí pasa algo parecido. Bueno, por 2 es un 2-3. Sobre todo destacaría que es humano, que el mazo de humanos está bastante fuerte actualmente en estándar. Y que esta carta va a entrar en esos mazos. Vale, os vuelvo a recordar una cosa que el análisis lo voy a hacer un poco subjetivo. Mi opinión personal. Simplemente es eso, que no lo toméis tampoco al pie de la letra. Que puede que me equivoque o puede que acierte, puede que no acierte. Es irrelevante. Lo importante es hacer tu apuesta. Y a mí, las que más me han gustado, las cartas que me han gustado son estas que os estoy mostrando. Y sobre todo que la mayoría de las veces os voy a hablar desde el punto de vista de estándar. ¿De acuerdo? Magic Arena, al mejor de una partida. Pero bueno, alguna carta quizás también vaya a destacar en otros formatos más antiguos. Así que top 9 para la heroína del distrito décimo, que creo que va a haber bastante juego. O sea, y no me podéis negar que la hélice de relámpagos va a haber bastante juego. Y la heroína del distrito décimo también va a haber bastante juego. Vamos a por el puesto número 8, donde he colocado colarse en la mente. Una carta que creo que puede dar el salto también a otros formatos. Pero que en estándar se convierte en un excelente robacartas. Ya sé que los robacartas en los últimos años se han, digamos, adjudicado el coste 4 como mucho. Raro es encontrarse ya a día de hoy robacartas que cuesten 5. Pero es que este robacartas que cuesta 5 es una factor fiction. Una realidad o ficción. Y además te puede poner en mesa una criatura voladora bastante grande. Lo cual es interesantísimo. Porque te da esa versatilidad, esa opción. Te da la opción de elegir unas opciones u otras para poder hacer una criatura más grande o más pequeña. Muy versátil esta carta. No solamente es un robacartas, sino que puede ser un 5-5 vuela a velocidad instantánea. Que te puede dar más de una partida. Por eso me gusta mucho esta carta y especialmente en un formato como es estándar. Sustituyendo quizás robacartas de coste 4. Que sería como el tope que se había estandarizado en los últimos años. Así que puesto número 8 para esta nueva realidad o ficción. Este nuevo colarse en la mente. Vamos a por el puesto número 7. En el cual he colocado la típica criatura que es una auténtica bestia para mazos de control azul blanco. Esa combinación de colores Azorius. Es que desde el primer día de la historia de Magic la combinación azul blanca siempre fue como el baluarte de los mazos de control. Pues aquí en el puesto número 7 tenemos a Ethrim, director de la agencia. Por 5, 5-5 vuela. O sea, empezamos bien. Y luego es que según entra en juego ya te está haciendo un 3 por 1. Pones a Ethrim pero pones también dos fichas de pista al investigar dos veces. Cosa que puede generar múltiples sinergias. Además de pura ventaja de cartas. Sin embargo, esas fichas probablemente las usen para su última habilidad. Que es darle o vigilancia o vínculo vital o antimaleficios. Que son justo las 3 cosas que quieres en una criatura de este estilo. Una criatura grande para mazos de control que vuela y que lo hace prácticamente todo. Obviamente va a ir mucho mejor en un mazo que pueda poner muchos artefactos en mesa. Pero con esos 2 artefactos que has puesto en mesa. Pues mira, ya con que la puedas proteger una vez y le des vínculo vital otra vez. Ya lo tienes hecho, ¿no? Así que puesto número 7 para Ethrim. Que es seguro que verá juego en mazos de control. Y quizás incluso si hubiese algún mazo tipo midrange con esta combinación de colores. Podría llegar a ver juego. Vamos a por el puesto número 6. Top 6 línea mística del pacto entre gremios. Una de las cartas más llamativas de esta colección. No en vano, se juega gratis. Las cartas que se juegan gratis siempre son muy importantes y peligrosas en Magic. Todo lo que se juega gratis ha generado problemas en algún momento. O ha sido muy dominante. Y esta nueva línea mística tiene un coste bastante curioso y además una cosa relevante es que tiene los 5 colores. Y eso puede generar otras sinergias. Puede generar sinergias con otras cartas que hablan de permanentes, de X colores que tengas en mesa y cosas de ese estilo. Pues esta carta que se juega gratis nada más empezar la partida, si la tienes en tu mano, ya tiene los 5 colores. Con lo cual puedes generar otras sinergias. De todas maneras, cada permanente que no sea tierra que controlas ya es de todos los colores. Así que esos mazos de ese estilo, en múltiples formatos, porque esta sí que no es una carta que vaya a estar en estándar solamente. Sino que se ve que puede tener importancia en mazos de todos los formatos de Magic. Prácticamente en todos los formatos puede haber algún mazo que se aproveche de ella. Y además que tus tierras dan mana de cualquier color, básicamente. O mejor dicho aún, tienen todos los tipos de tierra básica. Que es todavía mejor que dar mana de cualquier color. Así que es una carta impresionantemente buena. Y que va a haber juego, pues eso, en todos los formatos prácticamente va a haber algún mazo que la va a aprovechar por su tremenda calidad. Así que bueno, aquí tenemos entonces en el puesto número 6 la línea mística del pacto entre gremios. Saltamos al puesto número 5. En el cual he colocado las raíces insidiosas. Esta carta me gusta mucho, tiene un potencial gigante. Ya sé que quizás no sea la carta más fácil de aprovechar. Generalmente las cartas buenas son aquellas que son buenas por sí mismas. Es decir, que no necesitan otras cosas para hacerlas buenas. Raíces insidiosas no es ese caso. Esta es una carta que depende de cómo sea tu mazo. Primero, que tengas fichas de criatura. O si no tienes fichas de criatura para que den mana de forma automática. Al menos que tengas formas de extraer criaturas de tu cementerio. Bueno, primero tienes que poder tirar esas criaturas a tu cementerio. Y luego poder crearlas. Esa es la parte más complicada quizás de la carta. Pero una vez que raíces insidiosas empieza a funcionar. En el momento que has podido poner dos o tres tokens en mesa. La carta se vuelve prácticamente imparable si lo pensáis. Porque te va a dar una cantidad de mana muy grande todas esas criaturas. Y además esas propias criaturas van a ser incluso win conditions. Porque van a ganar contadores más uno más uno. Todas las criaturas que sean del tipo planta que controles. Así que realmente puede ser una carta tremenda. O puede ser una carta totalmente olvidada al final. Pero es una de mis favoritas de esta colección. Y por eso la he puesto en el top número 5. Vamos a por el puesto número 4. Nos empezamos a acercar ya al podio. Top número 4. He decidido colocar a la escritora de novela negra. Y diréis, bueno, esta es la típica carta que en algún mazo de combo puede ser brutal. Mazo de artefactos. Quizás mazos más antiguos. Pero en estándar no olvidemos que en los últimos años. Y actualmente. Han dominado bastante o han estado bastante presentes al menos. Los mazos de artefactos y de sacrificio. Y esta carta pues entra de cabeza en ellos. Siempre que sacrificas un artefacto le pones un contador más uno más uno. Es decir, es una criatura que obviamente en el mazo adecuado puede crecer indefinidamente. Pero lo que la lleva a un nivel superior es que además tarrega un maná rojo al sacrificar artefactos. Hay muchas formas de sacrificar artefactos. Fichas de pista. Fichas de tesoro. Fichas de sangre. El yunque del culto a los oni. Es decir, mazo rojo negro. Y parece que también con azul posiblemente de sacrificio. Va a ser un mazo que en estándar va a funcionar seguro. Y con la escritora de novela negra pues todavía más. Pero esta carta adicionalmente parece que huele a combo. En formatos quizás más antiguos pues puede ayudar bastante. La he puesto muy alto pero porque de verdad creo que tiene bastante potencial. Y además es trasgo. Lo cual pues es otro pequeño extra. Una vez vista la escritora de novela negra llegamos al top 3. Llegamos al podio de para mí mejores cartas de esta colección a priori. Sin haberlas siquiera jugado todavía. Pero bueno, hay que lanzarse. Hay que apostar. Y hay que hacer estos vídeos porque son siempre muy interesantes. Puesto número 3, medalla de bronce que se va para la exploración encubierta. Esta es otra carta de estas que va a necesitar su propio mazo. ¿De acuerdo? O sea, no vale en cualquier mazo, lógicamente. Necesita un mazo que tenga la capacidad de tirar tierras al cementerio. Pero una vez que tengas ese mazo, la exploración encubierta te va a dar a partir de ahí una tierra extra todos los turnos. Va a funcionar muy bien con fetchlands. Es decir, fetchlands son tierras que puedes sacrificar para buscarte otra tierra en tu mazo y ponerla en juego. De modo que ya has puesto directamente una tierra en el cementerio. Y luego la exploración encubierta la va a recuperar. Además, no te exige ninguna condición. No dice tierra básica ni nada. No, cualquier tierra. De modo que también se convierte en una especie de tutor para tierras. Tiras cartas al cementerio. Te mueles cartas de tu mazo directamente al cementerio. Cae la tierra que necesitas. Y con la exploración encubierta la vas a volver al juego directamente girada. Es una carta lenta, es una carta para mazos de rampeo. Pero es que con todas las cartas buenas de rampeo que ya había antes de esta colección. Y las que han salido en esta colección. Creo que los mazos verdes de rampeo van a sufrir una explosión. Vamos, una segunda juventud en estándar. Que actualmente sí que hay algo de rampeo. Pero no son mazos fundamentalmente basados en verde. Ahora sí, yo creo que sí. Creo que van a explotar. Creo que hay muchísimas cartas verdes muy buenas. Y que esto va a llevarnos a un nuevo nivel de mazos de rampeo verdes. O de tutoreaje o de lo que sea de tierras. Una carta muy, muy, muy buena. Y que además es la típica que también puede funcionar en otros formatos más antiguos. Bueno, top número 3. Exploración encubierta. Medalla de bronce. Vamos a por la medalla de plata. El puesto número 2 se va para revivir el pasado. Ya visteis esta carta ayer cuando la comenté en el análisis. Me quedé alucinado con ella. Porque es la típica carta que es muy cara. Pero que es que tiene tantas energías. Y puede hacer tantas burradas, es la palabra. Con encantamientos que den prisa a las criaturas. Con artefactos gigantes de costes 8, 9, 10, lo que sea. Tierras importantes que recuperas también. Vuelven todas como 5-5. Te las pueden matar, sí. Pero es que hay tantos posibles combos, sinergias. Es como una especie de tooth and nail esto. De uñas y dientes. O una carta de este estilo. Es un auténtico 3x1. Cuesta 7 de maná. Que es bastante maná. Pero, vuelvo a repetir. Mazos de rampeo por doquier. Cartas muy buenas verdes de rampeo. Esto lo vas a jugar de quinto turno, si quieres. Y además te vas a haber podido dequear 10 cartas del mazo fácilmente. Actualmente en estándar hay 1000 elementos que te lo permiten. Y creo que esta puede ser una de las cartas que domine estándar. Habrá que ver con qué la podemos combinar exactamente. Para que esto sea incluso letal. El mismo turno que lo juegas. Pero será cuestión de tiempo. Y será cuestión de ver cómo hacerlo funcionar. Pero es evidente que esta carta es demasiado buena. Y aunque sea un coste 7, que es muy alto para formatos más antiguos. También en formatos más antiguos. Donde es mucho más fácil tirar buenos artefactos, encantamientos y tiras al cementerio. Y donde es mucho más fácil generar 7 de maná. Pues también puede llegar a brillar. Y llegamos al puesto número 1. Top 1. Medalla de oro. Para mí la mejor carta de la colección. Es difícil porque, ya os digo. Hay como unas 20 cartas para mí. Que están a un nivel bastante similar. No hay ninguna que destaque radicalmente. Sobre las demás. Además, medalla de oro para amuleto de archiduridad. Carta que he elegido. Precisamente, si os dais cuenta. Las 3 primeras cartas. El top 3. Son cartas verdes de rampeo. Relacionadas con generar mucho maná en pocos turnos. Y es justo lo que pasa con el amuleto de archiduridad. Cuesta triple verde. Lo cual ya te indica que podría ser únicamente para mazos mono verdes. Pero habiendo la cantidad de tierras triples y dobles que hay actualmente en estándar. Es que ya ni siquiera es un problema el triple verde. Esta carta, además de ser de rampeo, es que es súper versátil. Primera opción. O te rampeas una tierra o te buscas la tierra que tú quieras. Y la pones directamente en juego girada. Es decir, es un tutor buenísimo. Porque no solamente la buscas, sino que además la pone en juego por solo 3 de maná. Y además, importantísimo, velocidad instantánea. Yo creo que solo esa primera parte, esa primera línea, ya la hace buena. Pero además puedes buscarte también una criatura y ponértela en mano. O sea, es decir, lo que necesites, ¿no? O sea, me parece muy, muy, muy buena. Segunda opción. El típico hechizo de mordisco. A mi criatura le pongo un contador más uno más uno y mato tu criatura, ¿no? Y luego, además, versatilidad. Todavía más versatilidad porque te permite exiliar artefactos o encantamientos que pueda tener el oponente y que te pueden estar poniendo en problemas. Para mí es el top 1 de esta colección la mejor carta por esa enorme versatilidad. Por no ser un hechizo caro. 3 manás. Aunque sea triple verde, tampoco es que sea un grandísimo problema. Y además que es instantáneo. Y te da la posibilidad de elegir entre... Ya os dije, cuando hice el análisis, dije, esto no son tres opciones. Esto son... La primera opción ya son dos. O criatura o tierra. Porque la criatura la pone en mano y la tierra la pone en juego. O sea, son dos opciones distintas. La primera son dos. La segunda opción, bueno... Sí, podemos decir que es una única opción, pero hace dos cosas. Pone un contador más uno más uno en una criatura tuya. Y además mata a otra criatura que tú no controles. No está mal. Y la tercera y última opción también son dos. O artefacto o encantamiento. Destruye cualquiera de las dos cosas. Realmente es tremendamente versátil. Me encanta esta carta. Va a haber muchos juegos, seguro. Mazos con verde agresivos. Mazos con verde midrange. Mazos con verdes de control, de rampeo, lo que sea. Va a haber muchísimo juego por su enorme versatilidad. Y aquí acaba mi top 10 mejores cartas de asesinatos en la mansión carlo. ¿Cuál es el vuestro? Os leo debajo del vídeo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.